A partir de hoy martes 15 y hasta el próximo viernes 18, los educadores del distrito de Barranca Bermeja estamos cumpliendo pues con el calendario escolar, estamos desarrollando unas actividades que se llaman Semana de Desarrollo Institucional, que es un espacio de reflexión pedagógica de acuerdo a las necesidades y a las condiciones particulares de cada uno de nuestros establecimientos educativos. El año escolar de ninguna manera creo que no está en peligro, pero estamos pues obviamente a la espera de que las autoridades del orden nacional con la FECODE pues den inicio a un pliego de peticiones y me imagino que en uno de esos puntos pues se va a mirar a ver de qué manera se hacen los ajustes necesarios para que cada entidad territorial pueda terminar, pueda dar las orientaciones pertinentes y cada una de las instituciones podamos terminar el año de la mejor manera posible. La invitación que hago pues a la comunidad educativa Barranca Bermeja es rodear los consejos directivos, es rodear a los compañeros rectores para que de esta manera pues hagamos seguimiento y acompañamiento a lo que tienen que ver con las adecuaciones que deben realizarse para que podamos tener un regreso seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!